Se acerca el final del año y el canal del fútbol te muestra a los últimos 8 técnicos campeones de la Serie A de Ecuador. Han sido más de 20 entrenadores los que han conseguido consagrarse en la historia de la Serie A ecuatoriana. Estos estrategas quedaron por siempre en la historia del país por haber logrado llevar a sus equipos al altar del campeonato. Siendo Fabián Bustos quien ha ganado en los dos últimos torneos, uno con Delfín y el último con Barcelona. A continuación te vamos a contar quiénes fueron los directores técnicos que lograron ganar por lo menos un campeonato en los últimos años. 2013, Gustavo Quinteros con Emelec. La estrella número 11 llegó después de 11 años. El bombillo se vuelve a coronar campeón del fútbol ecuatoriano al ganar las dos etapas del torneo nacional de la mano de Gustavo Quinteros. 2014, Gustavo Quinteros, Emelec. Gustavo Quinteros no solo registra su nombre en la historia de Emelec por ser el técnico que le dio su duodécima corona, sino por ser el primer entrenador que se consagró bicampeón con el conjunto azul. Esto es histórico. Es algo que no había pasado nunca. Una final entre Emelec y Barcelona. Van a pasar los días, los meses y los años. Y nos daremos cuenta de lo que conseguimos que fue algo grande. Emelec expresó el director técnico de los Millonarios y ganó 29 partidos en el torneo local del 2014. 2015, Omar de Felipe, Emelec. El primer tricampeonato en la historia de Emelec representó para Omar de Felipe, técnico millonario, su estreno como ganador de título en una máxima categoría en la temporada que, por coincidencia, es la primera que cumplió en el extranjero. 2016, Guillermo Almada, Barcelona El entrenador Guillermo Almada se ganó un puesto de honor en la historia de Barcelona Sporting Club ese domingo 4 de diciembre, con la conquista del título 15 en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Almada se convirtió en el tercer entrenador charrúa en ser campeón con los toreros. El primer director técnico fue Julio Kullman en 1960 y el segundo fue el legendario Roque Gastón Maspoli en 1987. 2017, Alfredo Arias, Emelec. Al igual que en 1979 y 1993, la ciudad de Manta vio proclamarse campeón al cuadro millonario la tarde del domingo 17 de diciembre, donde se volvió a vivir una gran fiesta azul. El bombillo conquistó el campeonato ecuatoriano en la temporada 17, cerrando la final de vuelta con victoria 2 a 0 sobre el delfín de la mano del charrúa Arias. 2018, Pablo Repeto, Liga de Quito Al mando del entrenador uruguayo, Pablo Repeto, logró su undécimo título en el torneo de fútbol ecuatoriano de primera división, venciendo a Emelecden en Quito 1 a 0. 2019, Fabián Bustos, Delfín. Un hecho histórico. El conjunto manavita consiguió su primera estrella en el fútbol ecuatoriano de la mano de Fabián Bustos. El campeonato se llegó a definir por medio de la tanda de penales en el cual salió vencedor el cuadro del finista 2 a 1, con una actuación espectacular del portero Pedro Ortiz al atajar 3 de los 5 penales cobrados por el cuadro capitalino, convirtiéndose en figura y dándole de esta manera el primer título al cuadro manavita, y todo esto bajo el mando del estratega argentino Fabián Bustos. 2020, Fabián Bustos, Barcelona. Fabián Bustos, tras conseguir la estrella 16 con Barcelona, logró el récord en el fútbol ecuatoriano que no pasaba hace más de 50 años. El argentino Mariano Larraza, en el año 1961, hizo campeón nacional a MLE. Posteriormente, en el año 62, pasó al club Everest, donde nuevamente consiguió un título en el fútbol ecuatoriano. 58 años después aparece otro técnico argentino que pudo igualar su récord de conseguir dos títulos seguidos con equipos diferentes. Se trata de Fabián Bustos, quien en el año 2019 fue campeón con el Delfine, y ahora, en la temporada 2020, volvió a coronarse campeón con Barcelona, algo que nadie lo había logrado desde que lo hizo el entrenador Larraza. Con eso, el entrenador de Barcelona Sporting Club se vuelve un técnico histórico en el fútbol ecuatoriano, al ser el segundo argentino en conseguir títulos consecutivos con diferentes clubes. Gracias. Gracias.